La Oficina de Trabajo Social de la Municipalidad de Osa abrió el proceso de matrícula para que los padres de familia interesados en que sus hijos formen parte de la red de cuido para menores de 6 años hagan el proceso. El SECUD está ubicado en Ciudad Cortés. La Municipalidad de Osa tiene a su disposición el servicio de red de cuido infantil para menores de 0 a 6 años. La matrícula será del 11 al 19 de mayo. Para los padres de familia que estén interesados pueden comunicarse con nosotros al 2782-0195. Para más información se pueden comunicar al número telefónico 2782-0195.